Dios nos ha nacido en un pobre portal Yo lo adotaré con mi amor y mi humildad Gloria en las alturas y en la tierra a paz A toda la gente de buena voluntad Vive la Navidad, vive tu corazón Vive la noche buena porque nace Dios Vive la Navidad, vive tu corazón Vive la noche buena porque nace Dios La vida se llena de adornos, de juguetes Luces de colores, fiestas y banquetes Pero yo más quiero un mundo de amor Y que Jesús nazca en cada corazón Vive la Navidad, vive la Navidad Vive tu corazón Vive la noche buena porque nace Dios Vive la Navidad, vive tu corazón Vive la noche buena porque nace Dios Hoy yo te suplico que no haya pobreza Que se acabe el odio en toda la tierra Tú eres el camino a la felicidad Tú eres el camino a la felicidad Eres la alegría de la Navidad Vive la Navidad, vive tu corazón Vive la noche buena porque nace Dios Vive la Navidad, vive tu corazón Vive la noche buena porque nace Dios Vive la Navidad, vive tu corazón Gracias.